Si, el juego es brutal, pillenlo gente. Dos horas y veinte llegamos aquí, y las que quedan, gente. ¡Ajá! ¡Soy un mago! ¡Soy un mago infartito! ¡Siempre lo fui! No como el puto olón. No, efectivamente. Es una obra de arte, sí. Bueno, bueno. Tranquilidad. Tengo un plan, ¿eh? Tengo un plan, tengo un plan. El plan consiste en no morir y en matar. ¿Qué les parece? No sé si les gusta, pero espero que sí. 10 de 10. Gracias. ¿Ya pensiste a Malenia? No. Funciona para todos, ¿no? Es una gran estrategia. Hijo de perra. Es que eres un mamón de la gran flauta, ¿eh? Soy bobo. Ahí, esta fue mala mía, pero al 3.000%. ¿Un poti? Cagada. Cagada, cagada gordísima. Estoy jugando muy mal. No, no se puede. Es una cosa que hago yo en el Overlay, Alonso. Que hago yo en OBS porque soy un mago del OBS. ¿Ahí está sangrado? ¡Uh! ¡Hola, Bile! Bienvenido, bienvenida. Sí, queda guay. Lo hago así para que la gente que está en TikTok no se pierda tampoco nada. De nada, gente. Por pensar en ustedes, ¿vale? De nada por ser el mejor streamer del mundo mundial. Vale, se le acabó el veneno. ¡Uh! Sí, probablemente sea mejor. Sí, es que aquí hace más daño. ¿Cómo lo vas a hacer contra Malikyar? Igual. Sí, es que aquí hace más daño. Cagada, cagada, cagada. Bili, gracias por el follow. ¿Qué? Venga ya. No me toques la pinga, anda. Chacho, chacho, chacho. Qué ilegal, loco. Qué cosa tan ilegal eso que acabas de hacer, perro. Una bola. Una bola de la fase de antes. Tócate el mango. Mamón. Robada, pero... Pero vamos. Apoteósica. Hola, Ransak. Hola, Mili. Hola, Mili. Hola, Mili. Hola, Mili. Pero dale con la silla. Está envenenado. Ahora sí, ¿eh? Cagada, cagada, cagada. Cagada. Vale, ahí es el momento de pegarle, ¿eh? Cuando hace eso también. Porque las bolas estas... ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Se acabó el fuego. Le venía, no, perdón. Y, u, 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 a... y, u, u... ¡Vamos. eso fue un sorteo de skill depende de quien le preguntes me imagino hijo puta que hijo puta eres cagada está marenado no un árbol no un árbol no por favor no me jodas con un árbol te lo pido lo que tú quieras pero no me jodas con un puto árbol de mierda mátame callándome la cabeza mátame lo que tú quieras pero no me mates con un puto árbol por favor no me atreverá no me atreverá no me atreverá no me atreverá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.